Esta mañana el Tribunal Superior del Estado comenzó la segunda etapa del programa Soy Legal que busca llegar a 52.000 jóvenes del COBAC. El presidente del Poder Judicial José Miguel Salcido les comentó de manera didáctica el trabajo del Tribunal Superior, el cual lo ejemplificó como el gran juez que resuelve de manera justa los conflictos que existen en materia familiar, penal y civil. José Miguel Salcido explicó que la intención del programa era dejarles en claro la necesidad del respeto a la ley, pues es de esa manera como los conflictos llegan a mejor término y sobre todo evitan que en algunos casos perder la vida en el interior de las cárceles. El día de hoy comenzó la primera conferencia en donde participaron 1.200 alumnos del plantel 1 del colegio de bachilleros. Al concluir el año espera, el mensaje de Soy Legal llegue a los 52.000 estudiantes.